El uso eficiente del agua en la huerta Deberían ser un buen humedal en perfil del suelo Y una cobertura tipo mulching para evitar esa operación Que logra el equipo de riego en el suelo De esa manera la planta únicamente utilizaría el agua necesaria En este caso el equipo de riego, más o menos, ¿cómo está conformado? Bueno, en este caso tenemos un equipo de riego que está alimentado directamente a la red Tiene un frontal de 25 metros que aborcaría gran parte de la huerta Y a la cual se conectan las mangueras, los laterales donde están los goteros Cada 33 centímetros Sobre esos laterales lo que uno que hace es sembraría o plantaría las plantas Cerca del gotero para cual la planta se va a abastecer de agua Y hay algunas cosas que la gente tenga que tener en cuenta Porque podemos llegar a pensar que alguien quiere instalar un sistema Esto, más allá del contacto que pueda tener después del programa o del micro ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta? Bueno, lo primero es hacer un buen diseño Ver el espacio que uno tiene en la huerta Qué tipo de diseño puedo llegar a hacer Sí o sí, fundamental un filtro, cualquier sistema de filtro Para que el agua que yo estoy abasteciendo a través del equipo de riego No me obstruya o tape los goteros Y un mantenimiento mensual observando que los goteros funcionen bien Que no se tapen, limpiar el filtro Es sencillo, el mantenimiento es sencillo Estamos acá sobre el equipo de riego Pablo, me parece importante ¿Cómo arrancás si es la primera vez que vas a regar? Una vez que uno logra instalar el equipo de riego Y ya está sobre la huerta Lo primero que hay que hacer con el sistema es purgarlo Esto implica que yo tengo que abrir las canillas Que se llene todo el sistema de agua Y sacar todos los posibles aires que me hayan quedado ¿Cómo lo hacemos? Sobre el frontal mismo habría que abrir la canilla Sacar los tapones y esperar que se llene el frontal del riego Una vez que el frontal se llenó de agua Cerramos los tapones y nos venimos a la manguera de goteo Cada una de estas mangueras de goteo tienen que estar abiertas A lo largo del surco esperando que salga el agua Una vez que sale el agua por el mismo Yo lo que logro es desplazar toda la posible cámara de aire que me quede Y una vez que salió el agua, eso me lo asegura Procedo a cerrarlo con un tapón O si bien dando vuelta la manguera Y agatándolo con un alambre Como en este caso De esta manera yo lograría que en mi manguera de goteo No quede aire y únicamente me va a salir por los goteros El agua correspondiente Estamos con Rosa Rodríguez Una de las coordinadoras de acá del espacio de la huerta Y nos gustaría que nos cuentes Rosa En qué cambió la huerta Desde el momento en que pusieron el sistema de riego Bueno, cambió mucho Porque nosotros teníamos muy poca agua para la huerta acá Encima con la sequía del verano Que no llovía, nada, no teníamos mucho problema En cambio ahora, con el riego por goteo Nosotros tenemos la huerta regada Además, tenemos la facilidad que nosotros podemos irnos a casa Dejar un sector de la huerta regando Al otro día venimos, apagamos uno O sea, cerramos uno y abrimos el otro Y se riega Y encima es el agua que ahorramos Porque no gastamos ni la mitad del agua que gastamos antes Porque antes teníamos que venir, regar por los surcos Y era mucha cantidad de agua que se tiraba Eso implicaba que ustedes estén en el momento de regar, ¿no? Teníamos que estar En cambio con el riego por goteo, no Porque nosotros dejamos abiertos Y bueno, a tal hora veníamos y lo cerrábamos Abríamos el otro y así nos íbamos Pero es mucho más fácil Se ahorra mucho más agua Y es muy importante para nosotros todo eso ¿Y la producción? ¿Usted nota que ha mejorado con el sistema? Sí, sí, la producción sí Porque te imaginas Nosotros abrimos el riego por goteo Y la planta, el riego por goteo Riega específicamente lo que está sembrado Porque como riega por goteo No se desparrama para el surco nada Riega arriba del surco Lo que necesita, nada más Como siempre decimos, Pablo Que se acerque a la linta más cercana Exactamente Ahí van a estar los técnicos para asesorar un poco más Dar los diseños, algunos consejos Y bueno, lo que sea necesario